Bien, entonces ese es el contexto, ¿cierto? El contexto de esta propuesta, ¿cierto? De toma de requisitos. Para que se acuerden, ¿conozcan esta historia del botón azul? Bueno, en esta idea, ¿cierto? Que cómo decidir, ¿cierto? Cómo hacer un diseño en un contexto no ágil, el programador o el desarrollador de software pasa muchas horas generando la mejor estrategia posible, el mejor botón posible, ¿cierto? Que haga la tarea que se supone que tiene que hacer. Y después de mucho tiempo, cuando ya lo tiene perfecto, lo entrega para que sea revisado por el usuario. Y resulta que a los usuarios no les gusta el diseño realizado. Mal final, triste final, ¿cierto? Porque se ocuparon muchas horas y la lube finalmente no sirvió. Como lo haríamos en Asia, ¿cierto? Tenemos una idea, una primera idea. Se guía, la testeamos con los usuarios. Vemos que efectivamente es lo que se requiere. Y solo entonces hacemos el desarrollo a profundidad, ¿cierto? Y obtenemos un resultado que es difícil. En ese sentido, ¿sí, Cristian? Una consulta, profe. ¿Qué duración tiene esta unidad? En definitiva, tres semanas. Pero contando que hay un par referido en las dos primeras semanas. Ya. Gracias, profe. En las historias de usuarios, ¿cierto? Probablemente ustedes ya las han visto en el taller de software. Tienen que haberlo visto, ¿cierto? Normalmente tienen esta estructura, ¿cierto? Un rol, el usuario, qué es lo que necesita, la descripción. Y con qué finalidad, la razón o resultado. ¿Ya? Lo que es súper importante es que a ese criterio de usuario, que es lo que generalmente ustedes están habituados a desarrollar, es muy importante agregarle un criterio de aceptación, que es en definitiva lo que me permite decidir si el desarrollo que estamos haciendo es validado por el usuario. Entonces, ¿cuál es el criterio de aceptación? Siempre vamos a redactarlo en términos de dado un contexto, ¿cierto? Se escribe en contexto, cuando ocurre tal cosa, pero se está esperado tal cosa. ¿Ya? Eso sería una chiquita redacción del criterio de aceptación. Y a eso, ¿cierto? En las historias de usuarios se puede acompañar a más un prototipo, un vocab, lo que sea, y con eso queda totalmente redondita. Para allá vamos. Esta es nuestra meta, digamos, para que no nos vamos a morar. Hay algunas cosas que hacer antes de llegar a esta meta. Un ejemplo. Dice, yo como cliente del banco, deseo de hacer mi formación personal. ¿Con qué razón? Con la afinidad de que el banco determine si puede realizar la empresa. ¿Ya? Eso es lo que se supone que la funcionalidad que va a cumplir nuestro software. Crito de aceptación, dado que me encuentro en la página del cliente y ya me he registrado, cuando me encuentro ingresando el salario, entonces verifique que el valor sea entero positivo y mayor que 100.000 pesos. ¿Ya? Entonces, la aceptación X y X, ¿ya? Y además el banco. Todo eso entonces debiera estar resuelto a la hora de... Y Felipe, entonces, antes que yo siga, ¿tú estás haciendo desarrollo o estás en...? Ah, sí, te estás haciendo desarrollo. No. Sí, pues. Estás haciendo desarrollo, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, hola. Sí. Que si estás haciendo desarrollo, tú. Sí, estoy haciendo desarrollo. Ya, entonces también vas a tener que definir un par de usuarios claves para hacer las entrevistas. Vale, gracias. La historia de usuario también puede quedar escrito así, ¿cierto? Una tabla. Y una vez que está en la historia de usuario, entonces se genera este tema del dictado, ¿cierto? Y las prioridades, y se agrupan entonces las distintas historias en las iteraciones y entre las que correspondan. Y ojo, que pueden aparecer en este trabajo, en esta unidad, ¿cierto? Una lista de historias de usuarios claves que no van a poder abordar el trabajo título ni mejor. Entonces aquí es el momento de definir hasta dónde llega su trabajo título. ¿Qué necesitas saber para construir mis historias de usuario? Aquí entonces es la lógica, ¿cierto? Ágil. Siempre pone el foco en las personas que van a utilizar el desarrollo. Y particularmente esas personas, ¿cuáles son sus escenarios de problema? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Entonces siempre hay que contestar la propuesta de solución con lo que se hace actualmente. Y de ahí entonces nosotros podemos enfocarnos primero, o sea, es la lógica que vamos a seguir en esta propuesta. Primero definir desde lo que nosotros percibimos, cuáles son los escenarios de problemas, o sea, cuáles, bueno, primero con qué usuario vamos a trabajar. Cuáles son los escenarios de problemas que nosotros creemos que tienen. Cuáles son los que nosotros, cuáles creemos que nosotros, nosotros que son sus problemas, cómo lo está resolviendo ahora, ¿ya? Esto es lo que le llamamos entonces descubrimiento del cliente, experimentación. Y una vez que todos esos supuestos los contactamos con la entrevista al usuario, ¿ya? Para determinar si estábamos viendo nuestros supuestos o no, o verificarlos o refutarlos y tener la relación real desde el cliente. Desde ahí entonces generamos la historia del usuario. Y esto puede ser iterativo, ¿ya? Porque a lo mejor hay que intervistar a más de una persona, o por muchos motivos puede ser iterativo, ¿ya? Cuando presentamos un prototipo y no es el prototipo que correspondía exactamente a lo que yo necesitaba, pero aquí se itera. Se itera antes de ir y hacer un desarrollo, ¿ya? Esa es como la vida. O hacer un desarrollo final, que pueden ser prototipos. Bueno, y ahí están los típicos polos, ¿cierto? En este que tampoco podemos iterar indefinidamente para hacer exactamente lo que el usuario requiere, porque a lo mejor el usuario cabe estar en una nueva solicitud, ¿cierto? Y tampoco podemos asumir lo que el usuario necesita. Decimos, yo sé lo que el usuario necesita, ¿cierto? E ignorarlo y hacer un desarrollo que finalmente no va a ser. O un diseño. Ninguno de los dos extremos es pertinente. ¿Qué es lo que también se llama microadministración, ¿cierto? En esto de estar siempre haciéndose cargo de lo que el usuario requiere, o simplemente no estar interesado para nada. Y creer que uno tiene la razón o tiene más capacidades técnicas para saber cuál es la buena solución y que no importa lo que el usuario requiere. También esto en realidad es válido no solo para el ámbito de desarrollo, sino para el ámbito de colaboración. Bueno, vamos entonces al primer ejercicio que quiero que ustedes hagan directamente en el Word, que es la definición del producto. Entonces, ¿cuál es la declaración de posicionamiento del producto? La idea es definir para quién es van a hacer el desarrollo, el cliente efectivo, quién, declaración entonces de la necesidad de oportunidad, qué es lo que necesita ese cliente, porque estamos aborrándolo, el nombre del producto que se van a desarrollar, qué tipo de producto es, qué declaración del beneficio clave, es decir, razón convincente para comprar ese producto, a diferencia de una alternativa existente, nuestro producto tiene una clara diferenciación. ¿Bien? Los pares, las palabritas en verde, entonces lo que va y lo que está en este paréntesis cuadrado, lo que ustedes deberían contestar pretendiendo de su caso. ¿Y Sebastián? Profesora, ¿qué tan específico hay que ser, como por ejemplo, para estudiante de una forma general o estudiante universitario de la Universidad de Australia? Cuanto más específico, mejor. Ya, vale, perfecto. Gracias, profe. Ya. Le damos aquí un ejemplo. Se trata de un producto que se llama Enable Quiz, que permite hacer entrevistas de... ¿Ya? Entonces dice... ¿Qué es lo que necesitan ellos? Necesitan evaluar el talento técnico o los postulados. Entonces, para los encargados de contratación, quienes necesitan evaluar el talento técnico o los estudiantes, Enable Quiz, cierto, el producto, lo que ustedes van a desarrollar en su caso, es un sistema de medición de habilidades que permite una evaluación rápida y fácil de la comprensión tópica en temas clave de tecnologías de la información, a diferencia de certificaciones formales o preguntas ad hoc. Nuestro producto permite a los gerentes de recursos humanos crear y aplicar evaluaciones sistemáticas de habilidades. Bien. Entonces, les pido que en su... en su board hagan una primera... un primer intento de declaración de posicionamiento. ¿Ya? Les voy a dejar cinco minutitos para ello y de ahí revisamos el teclito. ¿Hay alguien que ya tenga algo más o menos escrito que quisiera compartir? ¿Sí? ¿Cómo un ejemplo? Regalaste ese nombre. ¡Gracias! 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 ¿Profe? Sí. Sí, por ejemplo, mi competencia en el penúltimo punto es, o sea, competencia como tal no es, pero la simulación presencial, ¿tendría que colocarlo igual así? Sí, puede ser, a diferencia de lo que se hace habitualmente, que son simulaciones presenciales. Vale. Sí. Vale. Perfecto. Bien, si alguien tiene un ejemplo, o si no... El mío está casi listo, me falta la última parte solamente. Ya, estoy esperando. Lo muestro, es que tengo una duda al final. Perfecto, muéstralo. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Este software que estoy diciendo es para estudiantes y docentes de la carrera de teoría y agricultura de la UACH. ¿Quiénes? Ellos necesitan realizar más simulaciones clínicas de las que realizan actualmente. El software, su nombre es Haska, que es herramienta de apoyo con simulación clínica para el aprendizaje. ¿En serio? ¿Dónde que lo pongas después en completo? Perfecto, sí. Vale. Es una plataforma web que permite realizar simulaciones clínicas evaluadas de forma virtual sin la necesidad de generar un coste mayor por aumentar el número de iteraciones. A diferencia de las simulaciones realizadas de forma presencial, y nuestro producto creo que... Ya, es lo de arriba, es lo de decir la necesidad, esa es la diferenciación. Exacto. Ah, ya. Nuestro producto, a diferencia de las simulaciones de la información, nuestro producto no requiere generar, o sea, no tiene un costo mayor, no sé. No... No... No creo que sea mucho. Perfecto. Muy bien. Quizás podría... O sea, a medida que lo puedas poner más detalle, mejor. ¿Ya? Porque para que quede... Alguien que no tiene idea, porque yo escuché tu presentación en el proyecto, entonces sé de lo que estás hablando. Pero ponte en la situación de que alguien que no lo sabe, entonces puede ser un poquito más preciso en la descripción del producto, quizás. ¿Ya? Bueno. Muy bien. Vamos entonces a... No sé si quedan dudas. Vamos a continuar entonces. Una vez que tenemos nuestro posicionamiento de nuestro producto, entonces debemos empezar a caracterizar a los personajes, al usuario. ¿Ya? Los personajes entonces son descripciones humanizadas de clientes usuarios. ¿Ya? Y estamos interesados en entender todos los aspectos asociados con estas personas. Cómo piensan, qué es lo que ven, qué es lo que sienten y qué es lo que hacen. De este modo, realmente la contextualización de los escenarios problemas, ¿cierto? Los que están enfrentados y para los cuales el desarrollo que ustedes están proponiendo es una solución. Entonces, incluso se les puede poner nombres, ¿ya? Porque todavía no conocen con qué profesor va a trabajar, con qué estudiante o con qué periodista o investigador. Le ponen un nombre, ¿ya? Para poder ir humanizándolo. Lo que piensa, determina la tensión existente entre cómo piensa que deberían ser las cosas del personaje y cómo son en este momento. El personaje piensa que las cosas deberían ser diferentes de esta manera. Esto es importante porque, ¿ya? En ese sentido, lo que piensa, no es lo que piensa en general, es lo que piensa respecto al problema que lo convoca, que lo, ¿cómo le dice la gente? El dolor también le dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que ve? El término de las interacciones que modelan su pensamiento, ¿ya? Porque lo que él piensa proviene de alguna parte, proviene de lo que ve. Pero también proviene de las emociones que le provocan lo que ve, ¿cierto? Y las observaciones. O sea, de su pensamiento y su observación. ¿Ya? Y, por último, ¿qué es lo que hace actualmente para resolver esta situación problemática? Aquí está el ejemplo. Estamos siempre del caso, ¿cierto? Del software para entrevistas. Dice, Elena, la jefa de recursos humanos, piensa que el proceso de selección actual es ineficiente. Esto es importante porque recarga con tareas de selección a áreas que no deberían verse involucradas. Eso es lo que ella piensa. ¿Qué es lo que ve? Cuando conversa con los colegas de otras compañías, Elena, la jefa de recursos humanos, ve que cuentan con herramientas para apoyar las carencias en conocimientos técnicos. ¿Qué es lo que siente? Cuando es notificada de una mala contratación, Elena, la jefa de recursos humanos, se siente muy frustrada porque siente que realizó un trabajo de mala calidad. ¿Qué es lo que hace? Elena, la jefa de recursos humanos, realiza el tratamiento al menos tres veces por año. Entonces, aquí tenemos una medida de lo importante que es el proceso de selección. Elena, la jefa de recursos humanos, gasta la jornada completa en revisión de cursos vitales o coordinación de entrevistas por al menos tres meses en el año. Entonces, aquí está, ¿qué es lo que estamos intentando resolver? ¿Cierto? Es cómo lo hace actualmente, cómo podemos mejorar. Bien, entonces, la siguiente fase es esto, ¿ya? Para cada personaje, listar todas las cosas que consideras relevantes. Profundir en una de ellas, lo que piensa, lo que siente, lo que ve. Yo tengo un examen de grado ahora, así que voy a hacer esto para el desarrollo de ustedes de aquí a mañana. Y ya nos seguimos avanzando en la... Y ya nos seguimos avanzando en la estrategia para la cámara. ¿Bien? Partiríamos entonces mañana tempranito viendo... ...algunos personajes que ustedes hayan podido decir de aquí a mañana. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, pero es respecto a la revisión sistemática. Ya, cuente. Que resulta que yo estoy terminando la hora y solo tengo que enviar al profe Matiu. Ya. ¿Para que me dé el visto bueno para enviarla? Sí. Tiene que ser hasta mañana, por lo menos. Ya. ¿No hay problema enviarla con un poco de retraso? Ya, voy a agregar el plazo en el sitio que me dé. No, no hay problema. Ah, es que, por lo que tengo esto en dios, compañeros estaban... ¿Qué plazo que te dirían? Hagamos un puro plazo para todos entonces. Apoyo. ¿Cuándo? Mañana. Mañana, el miércoles, ustedes me dicen. Podría ser profesora... Esto... No sé si me pasaré de la raya si le consulto, pero... Prefiero consultar de todas maneras. Si podría ser hasta el viernes, tomando en cuenta que las planificaciones de los profesores no son... Tú te das cuenta que jueves y viernes, jueves 24 y viernes 25. Oh, verdad. Sí, tiene razón, profe. Por eso yo preguntaba si es que me pasaba de la raya. No, no, digo... Mira, hasta la verdad es que yo no tengo ningún problema en incluso dejarlo hasta el domingo. ¿Ya? Ya. Es cerrado. ¿Ya? Sí, por eso yo... Porque me parece mejor decir el 24 del domingo. El 27 que el 25, ¿no? Claro, es que por eso preguntaba, porque... Claro, se la podemos entregar al profe, pero igual la revisión del profe demora su tiempo, creo yo. Sí, pues está bien. Me parece bien. Ya. Ya. Bien. Con respecto a este documento, profe, que usted solicita, entonces, tienen que rellenarlo los chicos que tienen que hacer el desarrollo del software. Y nosotros tenemos que entregarle otra pauta, ¿cierto? Exacto. Así es. Ah, ya. Su propio entregado. Me tienen que decir en qué va a consistir. Ya. Para poder tener claro qué es lo que es entrega. Ya, bueno, gracias. Ya, pues, nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Profe, ¿quién tiene esta mente grabada? Roberto Milita. Chao, profe, buenas tardes. Chao. Chao, profe. Chao, chao.